Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá en el lanzamiento del libro de Daniela Jara, Children and the Afterlife of State Violence, publicado por Palgrave, una excelente y cada vez mejora editorial norteamericana. Daniela, para aquellos que no la conocen, es doctora en Sociología por Goldsmiths, Universidad de Londres. Ella es una ex-postdoc de Londres, ella es una ex-postdoc COES, duró extraordinariamente poco porque al mes se ganó el postdoc CONICIT y ahora nos acompaña en COES como investigadora adjunta. La presentación la van a hacer Trix Salomón, se va a tener que retirar un poquito antes del término de la reunión que nos acoge hoy día. Va a partir Raimundo Frey, quien es sociólogo y magíster en Filosofía en la Universidad de Chile y doctor en Sociología en la Universidad de Humboldt, Berlín. Actualmente trabaja como investigador en el programa Naciones Unidas para el Desarrollo en la elaboración de un informe sobre desigualdades. Es además académico invitado en el magíster de Métodos para la Investigación Social de la Universidad de Diego Bortales, especializado en temas de análisis cualitativo. Su primer libro se titula Retratos de la Amistad, Historia y Filosofía en un Vínculo Social. Uno de sus temas centrales de investigación son la memoria, que es un poco lo que explica que nos acompaña hoy día, las generaciones y la postdictadura. En este ámbito destacan sus publicaciones Variety of Nostalgia in Argentinian and Chilean Generations y The Living Bond of Generations, esta última en calidad de tesis doctoral. Después de Raimundo nos va a tomar la palabra Alicia Salomón, quien es doctora en literatura chilena e hispanoamericana en la Universidad de Chile. Su campo de estudio se concentra en Historia Literaria y Cultural Latinoamericana, en Teoría Crítica Latinoamericana y en el estudio de literatura de mujeres. Desde 1994 es académica del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos y del Departamento de Literatura en la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde ha dictado docencia pregrado y posgrado, todo esto en la Universidad de Chile. Y actualmente es directora del Departamento de Posgrado y Postítulos de la Casa de Bello. Entre sus publicaciones destacan Ecos Antiguos en Voces Nuevas, Post Memorias Poéticas de Mujeres en Chile y Argentina, y Poesía, Memoria e Identidad Nacional, Chile y Argentina en Postdictadura. Y finalmente va a presentar el libro de Daniela Andrea Jeftanovich, escritora y académica, socióloga de la Universidad Católica y doctora en Lenguas y Literaturas Hispánicas, Departamento de Español y Portugués, Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. En el género de la no ficción es autora de los libros Conversaciones con Isidora Aguirre y Hablan los Hijos. Actualmente es docente de la Universidad de Santiago, dictando cursos de pre y posgrado. Antes de entregarle la palabra a Raimundo, le ofrezco a Daniela que nos dé sus palabras de autora y de protagonista de esta ceremonia. Bueno, yo muy brevemente pedí que comenzar con palabras de agradecimiento. ¿Qué vas a dar? ¿Ahí? ¿Ahí sí? ¿Qué vas a dar? ¿Ahí? ¿Sí? Quería muy brevemente partir con palabras de gratitud. ¿Quieres dar las gracias? ¿Ahí sí? Ya. Era gracias. Gracias, varias gracias. Gracias a todos ustedes por venir, por Santiago está cada día más difícil, cuesta salir, yo sé, y entonces les agradezco la decisión, la voluntad de estar acá acompañándome en esta presentación. Y más que acompañarme a mí, les agradezco el interés por tener este tipo de conversaciones. Hoy día, justo publiqué una columna en la segunda donde se habla del tema central que se está proponiendo en este libro, que es la relación entre el Estado y las generaciones. Y hay una propuesta de pensar en un tiempo largo, cuáles son los efectos intersubjetivos de la política en el largo plazo. Quería agradecerle muy especialmente a los presentadores, que son todos autores, todos tienen sus pasiones, sus líneas de trabajo, todos tienen una propuesta en relación a la memoria. Y les agradezco la generosidad de haber dedicado su tiempo de trabajo en leer este libro, en proponer sus ideas, en proponer su interpretación. Todas estas cosas se hacen ad honorem, por lo tanto son ejercicios gratuitos de celebración, podemos decir, de todos los que vivimos en este mundo y que creemos en el valor que tiene intercambiar ideas y creemos que nos hace mejores, de alguna manera, el conversar, el pensar, el darle a la vida ese sustrato reflexivo que nos hace ser humanos con lo bueno y lo malo que tiene. Y por último, quería hacer algunos agradecimientos institucionales. Quería darle las gracias a COES, que es el centro de investigación de la cohesión y el conflicto, que creo que en el largo plazo se va a ver el enorme valor que tiene como impulso a la academia. COES agrupa y aporta con recursos, con organización a la investigación de excelencia. Sin el apoyo de COES no podría estar acá. También, gracias a FONDES, CITACONICIT, yo he sido de las beneficiadas, dentro de mucha gente que tiene interés en seguir una carrera académica, he sido beneficiada por estas instituciones para poder dedicar mi tiempo al desarrollo de reflexiones, de docencia, de lectura. Así que me siento muy agradecida de esta institución. Eso. Muy bien. Bien, como señalaba Daniela, esta actividad se enmarca dentro de las actividades de extensión de COES. Yo aproximadamente soy investigador principal de una de las líneas, de la cual forma parte justamente Daniela, que es la línea de conflicto social y político, una línea en la cual hemos tratado de abrir algo de investigación en este mundo tan variopinto que es COES, porque hay de todo en este centro, hay sociólogos, economistas, cientistas políticos, historiadores, de verdad, muy, y además con distintas formaciones, pero hemos tratado de abrir efectivamente un área de memoria, en la cual se ha involucrado Daniela, evidentemente, Mauro Basaure, que tiene un seminario permanente en el Museo de la Memoria, Manuel Gárate, ahora como historiador, yo mismo he incursionado en el tema, de modo que es en esa línea y en ese campo de estudio que se inserta la actividad de hoy. Bueno, sin más tardar entonces, Raimundo, si te parece, tomas la palabra durante 15 minutos y terminaremos con una apertura, una distribución de la palabra con ustedes, para que puedan dialogar tanto con los presentadores como con Daniela. Bueno, yo escribí mi comentario, espero no ser muy inlatero, no me dio el ánimo para improvisar, todavía no tengo la experiencia. De hecho, debo admitir que es la primera vez que presento un libro y por eso me siento bastante afortunado. No porque el libro sea fácil, más bien todo lo contrario, el libro tiene muchas disquisiciones conceptuales, metodológicas, epistemológicas, que junto con diversas tesis de pequeño, largo, mediano alcance sobre la memoria en Chile, son imposibles sintetizar en 15 minutos. Pero insisto, soy afortunado, porque comento un libro que viene a llenar un vacío en los estudios de la memoria en Chile y porque abre una ventana hacia campo inexplorado del estudio de la misma. Ciertamente una ventana que muchos otros investigadores e investigadores ya han abierto. Mi intención en estos breves minutos es tratar de hacerles partícipes del aire fresco que llega al abrir esta ventana y a la vez discutir brevemente ciertas decisiones conceptuales y metodológicas de la autora para quizás tratar de abrir un poco más aquella ventana. En términos generales, el libro trata sobre los legados de la violencia, de la dictadura de los hijos e hijas de aquellos que fueron directamente afectados por esta. Son personas que nacen entre 1968 y 1980 bajo un régimen de temor y que toman conciencia de la historia durante los años 80, o incluso un poco antes. Siguiendo relativamente cerca a Laida Asman, Daniela define a aquellos hijos como la segunda generación o hijos de militantes políticos que sufrieron o fueron testigos de la violencia de Estado. Ellos viven, experimentan o producen lo que Marianne Hirsch denomina como post-memoria. Como la autora nos deja entrever ya en el prefacio, es parte de su propia biografía la que se inscribe en estas páginas. Pero el material empírico del libro es un conjunto de 50 entrevistas con ellos, con esta generación entre los años 2008 y 2012. En el centro de la investigación se ubica la interrogante de cómo se forja la memoria de estos hijos e hijas. Especialmente los intersticios de la comunicación familiar, pero también a contraluz de la memoria cultural que se ha venido desarrollando durante los últimos 20 años y a contrapelo de las memorias oficiales y políticas de esta época. El dispositivo de observación para ver estas memorias es doble. Por un lado, se parte de una memoria cotidiana, fuera de los grandes macro relatos institucionales de la memoria política oficial. Por otro lado, se trata de rastrear el efecto del pasado en el presente sin caer de categoría de víctimas o de sujetos traumatizados por el efecto de la violencia sobre sus padres o sobre sus infancias. En el despliegue de esta perspectiva, tanto desde la cotidianidad como de los rastros del pasado después de la violencia, lo que Daniel entiende como el afterlife de la violencia, se juega buena parte del potencial del libro y los efectos que debiese tener para nuestros estudios de la memoria. Cabe decir que la idea de memoria cotidiana no es nueva. Ya Norbert Lechner, a mitad de los años 80, en su ensayo Hay gente que muere de miedo, apuntaba en esa misma dirección. Pero lo que Daniel invita a observar tiene otra connotación y otra denotación. Para Lechner, siguiendo Donner, se trataba de ver los efectos del autoritarismo en una cultura del miedo. Para Daniela, en cambio, observar la cotidianidad del pasado tiene sentido como un ejercicio de rescate de las memorias de los miembros de segunda generación. Un rescate de lo que yo llamaría sedimentación de los relatos de la memoria. En el contexto donde surge el material narrativo de Daniela, de a poco se ha ido sedimentando un relato sobre el pasado. Es el periodo post-Comisión Rettig y Comisión Valle, post-conmemoración de los años 30 y los 40 años. El desfuerzo institucional es por forjar una interpretación del pasado, el de la construcción de un museo de la memoria. Para Daniela, esto tendría un riesgo, cual ya no pareciera ser el olvido o el silencio, sino que el riesgo que el pasado se vuelva pasado. O como la autora dice, el pasado se monumentalice. ¿Por qué es riesgoso? Porque dejamos de observar el efecto del pasado sobre el presente porque creemos que el pasado es simplemente historia. Pero el trabajo de Daniela no consiste simplemente en observar el efecto del pasado sobre el presente. Es un trabajo acerca de la mirada sobre esos mismos efectos. Y aquí también se produce una instinción clave con algunos de los trabajos anteriores de la memoria en Chile. Por largos años, tanto las ciencias políticas, como la psicología y la historiografía, nos acostumbraron a mirar el efecto del pasado a nivel institucional o en el nivel de las víctimas directas, o aquí llamada la primera generación. A nivel institucional, fue la preocupación por el relato oficial de los gobiernos, de los militares, de los partidos políticos o de la organización de los derechos humanos. ¿Qué dijo el comandante de las Fuerzas Armadas? ¿Qué dijo el presidente Laudy? ¿Qué dice el secretario general del Partido Socialista? Para cada conmemoración y erupción del pasado, interesa o interesado o interesado saber qué decían o dicen los actores políticos. Por el paso de los años, parece observarse una coninfluencia, un consenso entre esos actores, un relato nacional y oficial que condena el pasado y siguiendo a Daniela lo monumentaliza, como una tragedia nacional. La misma historiografía fija ya ciertos marcos de la memoria para analizar las narrativas cotidianas del pasado, como por ejemplo la memoria emblemática del trabajo de Steve Stern. Frente a todos estos encuadres, consensos, fórmulas oficiales y tipologías narrativas, Daniela nos invita a observar más bien las áreas grises de la memoria, donde los blancos y negros sobre el pasado, que marcaron tanto el código de nuestra idea de guerra fría como el consenso post-Pinochet sobre el pasado trágico, se disolverían en memorias que no pertenecen al campo ni de las víctimas, ni de lo heroico, ni de los perpetradores, pero que igualmente sigue estando en el nudo de la violencia. En este sentido, son memorias cotidianas porque se alejan de los macros relatos de la memoria oficial, de la memoria de la militancia de izquierda de aquella época o de las fórmulas pragmáticas por las cuales la historiografía ha querido fijar la memoria. Esta área grise de la memoria, como archipiélagos que no tienen una narrativa oficial para ser enmarcada, son estudiadas y profundizadas en esta investigación. ¿Cuáles son los hallazgos que la autora logra con este planteamiento? Entre muchos que uno pudiese destacar, me interesa resaltar los efectos de la transmisión del miedo como un conocimiento envenenado. Especialmente para esta segunda generación, al tomar conocimiento de este evento problemático o traumático, sería un rito de pasaje, desde la presunta ignorancia de la infancia a su conocimiento envenenado, donde el saber sobre hechos de violencia establecería una frontera entre quienes saben y quienes no, entre quienes pueden saber y quienes no. Crea un conjunto de fronteras, o como Daniela describe, una geografía del miedo. Yo pensaría también que crea una red social que se teje a través de este conocimiento y el miedo que provoca. Pero lo que quiero rescatar es la importancia de entender esto como un rito. Aventuraría decir que es un ritual liminal en el sentido dado por Víctor Turner, que tiene un punto de incertidumbre, que marca un antes y un después, y que configura tiempo y identidades. Como dice Daniela, es una forma de bienvenida al legado familiar. Y habría que agregar también una carga a estas generaciones. De hecho, habría que profundizar más el adjetivo de envenenado. De hecho, hay diversas preguntas que me surgen sobre este. ¿El conocimiento sobre la violencia en el seno familiar es un venenamiento que no se cura? ¿O es, como lo supondría la antropología cultural, un saber contaminado que se distingue de que aquello es puro y que es observado hasta el día de hoy por la sociedad chilena como algo maculado, manchado, contaminado? ¿Son las propias familias quienes observan la distinción en envenenado o no envenenado? ¿O tiene un doble caricia este conocimiento como el fármaco de Derrida que es un remedio y un veneno a la vez? De hecho, desde esta última perspectiva, ¿no es el conocimiento de la violencia un remedio que resuelve el tema identitario, le concede una identidad a la segunda generación como hijos de él, pero a la vez los hace dependientes de él? Daniela, aparte, responde a varias estas preguntas cuando reflexione sobre las polluted identities. Ahora bien, ella lee el tema del rol de la pureza y de lo contaminado desde el esquema de la tradición católica que hace eco de la infronta a los militares, quienes impusieron la concepción de los militantes de izquierda como seres contaminados ante la sociedad chilena. Pero habría igualmente que pensar cómo se produce la defensa de este legado contaminado por parte de la segunda generación, que contendría un efecto purificador, que volvería contaminado justamente a aquellos que se creían libres de esta mancha. Es decir, profundizar la lucha sobre la contaminación y la purificación simbólica. Creo que algo de eso ocurre recientemente con la organización Ciudad Elefante y de la construcción al memorial de Guerrero, Natino y Parada como acto de purificación. Sin lugar a la duda, Daniela trabaja algunos de estos puntos a partir de la discusión con el concepto de estigma de Goffman para mostrarnos que esta identidad contaminada es un proceso que se vive y se interioriza en forma mucho más ambivalente que una simple mácula, una forma que se apropia subjetivamente de este legado. Es interesante notar que el acercamiento de la segunda generación de Daniela es desde esta construcción intersubjetiva y la interiorización de este proceso, más que desde una subjetivación propiamente tal política. Esto a mí, por lo menos, me habla personalmente de la notable diferencia entre la segunda generación chilena y argentina. Esta última, desde la conmemoración de los 20 años del golpe en 1996, la fundación de organización Hijo en aquel entonces, y hasta el segundo gobierno de Cristina, Fernández de Kirchner, donde varios de estos hijos ocuparon puestos de gobierno, esta misma generación jugó un importante rol en la memoria política de ese país. En Chile, por razones que no podemos profundar aquí, no fue el caso. Como lo señalé previamente, para entender todos estos aspectos, Daniela nos sugiere que debemos ir más allá del concepto de trauma. O dicho de otra manera, las experiencias de vivir con este pasado no son capturadas por la fenomenología del trauma que Daniela entiende, paraliza a los sujetos y los deja recluidos en la esfera privada. En esto, la doctora sigue a gran parte de la lectura actual sobre la memoria que intenta deshacerse un poco del concepto. Ella misma, en su texto, explica el giro que tuvo hasta el carácter más cotidiano en la memoria. Creo que su análisis muestra con claridad que esta no es solo una obsesión conceptual, sino que tiene un profundo arraigo en su material cualitativo, en parte porque sus propios entrevistados no se entienden desde la figura de las víctimas. En este mismo sentido, para mí es particularmente clave en mi propia lectura que son una generación de hijos que no se puede apropiar para sí misma el 73, el evento traumático y espectacular por excelencia, dado que sus padres son aquellos que fundan su biografía en ese evento. Sus entrevistados son más bien la generación de los 80 o finales de los 70 y no solo porque crecieron en esa época, sino también porque la primera generación se reservó en términos existencial el significado del 73 para ellos. Yo estuve ahí haciendo las colas, viendo los aviones pasar, experimentando la persecución de ese día y ustedes no. Y se los puedo narrar experiencialmente. Ustedes, la generación de los 80, podrán hablar con propiedad de las protestas, de la televisión, de Don Francisco, quizás de los cuerpos flotando en el río, pero el 73 no les pertenece. Me da la impresión que esto está subpresticiamente en el material de Daniela y fija un límite generacional pocas veces reconocido. Creo que además que el concepto de segunda y tercera generación reproduce en cierta medida estas mismas fronteras. De hecho, siempre el ser primero tiene cierta áurea sacralidad, incluso en los casos más deplorables como la generación alemana que vivió la Segunda Guerra Mundial y cometió o legitimó el helagosto. En este caso, lo desagrado se ha tomado el carácter de los demoníacos. Ahora bien, yo no diría que Daniela logra deshacerse del todo del concepto de trauma. Si se entiende el trauma como algo que paraliza y recluye a quien lo padezca en la esfera privada, entonces Daniela lo logra. Ella demuestra que esta segunda generación habita el pasado de forma activa, recreándolo en el presente y repeterándolo a la luz de sus propias experiencias. En ese sentido, no se trata de una segunda generación traumada. Sin de mero de esto, a lo largo de todo el libro hay un concepto que aflora y aflora desde el de Haunting. El pasado nos rastrea, nos persigue, nos caza, nos obsesiona. Mi expertismo es el psicoanálisis ni mucho menos, pero yo pensaría que ahí hay un concepto de trauma como repetición, que en su carácter persecutorio está a todas luces presentes en esta segunda generación. Dicho de otro modo, uno puede desligarse de un concepto de trauma si uno lo define como generador de parálisis y pasividad, pero no estoy seguro si es el único concepto de trauma posible. Más bien pensaría que muchas de las ideas esbozadas en el material pueden leerse desde una perspectiva traumática como repetición que no ha sido elaborada y que persigue a estos sujetos. En forma alternativa, diría que un pasivo pasado deja de ser traumático cuando este pasado ya no te persigue y más bien uno lo puede perseguir a él. Ahí habría un camino de elaboración en vez de persecución. Creo que esta peronencia del efecto traumático en el caso de Daniela se explica en tanto el marco de estudio sigue siendo la memoria familiar. Es más, es este punto ya que ni Alayda Asman ni Marianne Hitch ni ninguna teoría de la paz memoria logra realmente salir de la filiación familiar. Y obviamente cuando la tortura, la persecución y el dolor desgarran uno de los vínculos primordiales de la socialización moderna, lo que quedan son trascos traumáticos. Mi punto no es que abandonemos todo el marco familiar para salir de la fenomenología del trauma, sino que ampliemos la memoria familiar a una memoria generacional. Si bien esta memoria generacional está presente en trabajo de Daniela cuando ya define su entrada tanto de la genealogía como desde aquellos que vivieron un mismo periodo como cohorte, da la sensación que la primera, la memoria familiar, se traga a la segunda. Para evitar que eso sucediera habría que salir también a buscar a otros individuos, a quienes nacieron en la época pero no tuvieron familiares perseguidos, a quienes tuvieron compañeros perseguidos pero fueron indiferentes, a quienes adquirieron a otros compromisos, a pobladores que sufrieron la violencia de otro modo, por ejemplo afectados por la crisis del 81 y que dan cuenta de una potente memoria económica más que política. En otras palabras, creo que habría que mirar a la segunda generación a la luz de otras múltiples memorias, ordinarias, indiferentes, vernáculas, para que por la ventana que ha abierto Daniela pudiese entrar aún más luz. Un tema de tiempo que voy a finalizar. Para finalizar, si bien Daniela ofrece varios luminosos ejemplos del cine documental, yo creo que para cristalizar la importancia de su investigación hay que hacer una analogía con el teatro chileno contemporáneo. No sé si alguno de ustedes recuerda que en enero del 2013 el ciclo de teatro Santiago Mil dedicó una parte de su obra a los 40 años del golpe. En aquella ocasión se presentó una versión actualizada de la pieza de Ariel Toffman La muerte y la doncella, esta vez a cargo de Moira Miller y protagonizada estremecedoramente por Antonia Segers. Pese a la potencia de la obra, yo sostendría que ni el argumento ni sus personajes logran enmarcar el debate actual. La obra adquiere un tono histórico o más bien apunta a un ciclo de la memoria que ya pasó donde los personajes dejan de ser el torturador, el torturado y el abogado de la Comisión de Derechos Humanos que representa la reconciliación. En cambio, durante el mismo festival se mostró una nueva reflexión sobre la memoria con la presentación de escuela de Guillermo Calderón, la majestuosa propuesta del año en que nací de Arias y una que especialmente sintoniza con este libro El oratorio de la lluvia negra, escrita por Juan Radrigar y dirigida por Rodrigo Pérez. En esta última obra, dos hermanas vuelven de los muertos para exigir a sus hijos justicia sobre la muerte de sus padres y ellas mismas, causada por la violencia del patrón de fondo. La pieza trata sobre la resistencia de los hijos a asumir este mandato. Si bien la obra se sitúa en el imaginario rural y hacendal, el rol de Álvaro Morales como un símil de Pinochet nos enmarca en esa pieza en el conflicto en torno a la memoria histórica que discute Daniela. No solo la resistencia de los hijos al asumir el peso de la memoria de los padres que me interesa recalar aquí como analogía, sino también aquella personaje de la obra que bailaba sola, que simboliza para mí el peso del silencio y las memorias cotidianas que Daniela investigó. Como Daniela señaló en sus conclusiones, esta generación son los portadores de los secretos familiares, cuáles son rescatados de los silencios que habitan en esta comunicación familiar. En fin, para terminar con la analogía y esta presentación, creo que lo que Daniela nos invita es a dejar de pensar esto en las coordenadas que nos entregó la problemática de la transición tan fiel reflejada en la obra de Dostman y acercarnos a lo que Lola Arias traerigán y Pérez nos incita a pensar como un nuevo ciclo de la memoria, más cotidiano, más gris, más fragmentado, cargado de mandatos y memorias generacionales para recordar, para olvidar, para quebrar o para asumir. Por todo esto, se agradece muchísimo el trabajo de Daniela. Muy bien, muchas gracias Raimundo. Ahora le paso la palabra a Alicia Salomone. Muchas gracias Alfredo. Bueno, muchas gracias Daniela. Me siento muy privilegiada de haber tenido la posibilidad de leer tu libro y de hacer y de hacer algunos comentarios, reflexiones que me fueron surgiendo a partir de la lectura. Pensando en cómo iniciar este trayecto por el libro de Daniela Jara, recordé unos versos de Alejandra del Río, poeta chilena nacida en 1972, que extraigo de un poema titulado Simultánea y remota Santiago, 1980. Dice la poeta, Tengo ocho años, vivo en una ciudad sitiada por el ojo carnicero. Mi vida transcurre tras los armarios de Ana Frank y cuando salgo para la escuela noto miradas esquivas, biografías ocultas y sospechosas, la evidente labor de los demonios. Tengo ocho años, mis ocho años no tienen inocencia, en casa pregunto, nada se me oculta, lo perdido hace llorar a mi madre, mi padre promete el futuro, mi niñera se llama muerte, mi nodriza me atrae a su corvo, debo proteger a mi hermana, no quiero que vea. La discursividad poética de Alejandra del Río, trayendo de vuelta a esa niña que fue en los años 80 y que a la vez sigue siendo en el presente de su adultez, metaforiza con sus imágenes el núcleo de lo que, en mi opinión, Daniela Jara quiere exponer en su libro, esto es, dar visibilidad a una voz específica dentro de nuestra memoria cultural que hasta el momento no parece haber alcanzado una representación adecuada. Dicha voz es la que corresponde a la de los hijos e hijas de la dictadura o segunda generación de personas afectadas por aquellas. Son varones y mujeres que nacieron poco antes o poco después de producido el hito del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y que sufrieron directa e indirectamente esos niños las consecuencias del terrorismo estatal ejercido contra militantes y simpatizantes de la izquierda política y más ampliamente contra los opositores al régimen de Augusto Pinochet. Esta generación también es la misma en la que se inscribe la autora quien a través de su estudio busca restituir junto con aquella voz la trama compleja de experiencias individuales, familiares y sociales vividas por aquellos niños hoy adultos y como ellas son recuperadas en las rememoraciones de sus años formativos ahora bien como ella misma indica el lugar de enunciación que ella buscó precisar no era algo inmediatamente dado y así durante los encuentros iniciales con sus entrevistados advirtió que su propia posición en tantos sujetos de esta segunda generación era algo que debía ser producido esto es lo que iría surgiendo en el espacio de las entrevistas mediante una ardua labor de resignificación de la trayectoria personal que se fue filtrando a través del lente de los legados del pasado al respecto afirma la autora muchas veces escuché la expresión no he hablado de esto antes estaban ellos y ellas en el proceso de crear una nueva forma de subjetividad dentro de la memoria cultural para llevar adelante su trabajo la autora realizó un gran número de entrevistas que asumieron un carácter autobiográfico y que abarcaron a personas en un amplio rango de posiciones sociales y espacios sociodemográficos desde el área urbana a la rural desde la capital del país a las regiones desde la clase media baja a la elite desde sectores intelectuales a personas analfabetas por otro lado desligándose de toda orientación cientificista ella también se volvió parte activa en la pesquisa asumiendo un rol participante que fue observado desde un agudo ejercicio autorreflexivo un rol que sin embargo resultó insoslayable en la necesidad que había de generar confianza suficiente entre los y las testimoniantes esto último debido a que la labor reconstructiva de estas memorias implicaba escudriñar en los fantasmas personales y sociales y bucear en esas zonas dolidas del yo que se tensionan en la recuperación de palabras largamente silenciadas y en la evocación de esos paisajes del miedo donde radican los recuerdos desgarrados y también ambivalentes grises del pasado posicionado desde estas perspectivas el trabajo de la autora no lo lleva adelante el armado lúcido de esas narrativas silenciadas o eclipsadas en la fina definición de Jorge Montealegre sino que además propone un rico análisis crítico mapeando los afectos y dilemas ético-políticos así como los desafíos que estos relatos colocan en la escena post-dictatorial contemporánea pues si por un lado el discurso acerca de las violaciones a los derechos humanos del pasado ha sido asumido en gran medida por el propio Estado alcanzando altos grados de difusión y de oficialización por otro lado estas voces ponen en jaque la estabilización de dicha narrativa sobre todo cuando apunta a la clausura de un tiempo que se quisiera superado sin embargo junto con ello la segunda generación también parece querer ajustar cuentas con el discurso de la generación que la precede en especial en lo que hace referencia a las figuras monumentalizadas del héroe y de la víctima y tomo también lo que decía Raúl Mundo de la apropiación del granito del golpe militar instalando nuevas interpretaciones sobre la trayectoria colectiva que se enuncian desde subjetividades y posicionamientos éticos políticos y aún estéticos que portan marcas específicas ¿cómo caracteriza la autora los signos diferenciales de estas experiencias y memorias? ¿de dónde surgen sus marcas identitarias y dónde radica esa consistencia que parece atravesar las subjetividades de estos hijos e hijas de la dictadura? como la autora demuestra en su libro fueron sin duda las condiciones sociohistóricas las que moldearon sus identidades personales familiares y políticos y políticas en estos niños tempranamente expuestos a la violencia estatal trazando su trayectoria subjetiva y dejando huellas que se perciben hasta la actualidad por eso aún cuando a veces estas historias son narradas desde perspectivas eminentemente personales la autora advierte que esos relatos anclan en experiencias esencialmente colectivas lo que tiene que ver básicamente con el haber crecido en una cultura del miedo de la estigmatización y de la persecución que determinaba qué podía ser dicho y ser sentido o era potencialmente peligroso las actitudes que había que asumir con la familia y frente a los extraños qué se entendía por adentro y afuera por amigo y enemigo por el yo y los otros por las lealtades las traiciones las ideas todo lo cual por otra parte acontecía a una edad de las personas en las que no era posible racionalizar ni procesar los afectos arrasadores que inevitablemente se desatan en la proximidad con las prácticas del terrorismo de Estado sean estas las desapariciones las ejecuciones sumarias la tortura el exilio forzado la prisión política o varias otras estos hijos e hijas de la dictadura varios de ellos y ellas siendo hoy padres y madres tienen mucho que incorporar a la memoria a una memoria social que está expandiendo sus límites más allá de quienes sufrieron de primera mano la violencia estatal pues ellos y ellas actuaron como receptores y agentes transmisores de relatos e identidades que consciente e inconscientemente fueron traspasados de una generación a otra en la cotidianidad amenazante de la dictadura como en las formas de sociabilidad más despolitizadas que poblaron los años posteriores esos que Tomás Mulián nombró muy bien como los de la compulsión al olvido al menos hasta los inicios del 2000 relatos e identidades que hoy siguen su recorrido y que serán transmitidos de uno u otro modo a las generaciones siguientes como demuestra Daniela Jara en su libro pese a emerger de un suelo común estas narrativas y posicionamientos subjetivos también exhiben amplias diferencias las que dan cuenta de las distintas respuestas que los y las sujetos han articulado frente al desafío de constituirse como tales y de repensar su propia y complicada historia esa misma diversidad es la que posibilita a la autora mostrar distintas experiencias en una suerte de amplia galería de figuras donde se dan cita quienes no han hablado hasta ahora junto a quienes han procesado de distintos modos su experiencia y aún con aquellos que han sido capaces de formular contradiscursos frente a lo acontecido esas visiones que se traslucen en los ricos testimonios recogidos en el libro conforman un material valioso que junto con las lúcidas reflexiones que esas mismas voces animan hacen de este texto un aporte relevante al conocimiento de nuestra trayectoria social y cultural abriendo caminos por los que transitarán sin duda nuevas y fructíferas investigaciones muchas gracias muchas gracias Alicia a partir de ahora le entrego la palabra a Andrea Geftanovich muchas gracias buenas tardes gracias a todos los que están acá y gracias Daniela por darme la oportunidad de leer un libro maravilloso profundo novedoso que sin duda no es un libro más sino que un libro que hace un gran aporte en mi caso los apuntes de lectura los voy a ir contando más libremente no hice una presentación con mis compañeros pero de todos modos quería detenerme en algunos puntos y algunas escenas que me parecen elocuentes llenas de ecos muy significativas y también pensaba que tarde o temprano con Daniela nos teníamos que encontrar yo he trabajado este tema en la literatura en también ella quizás lo trabaja desde relatos de ciudadanos y quizás yo lo he trabajado más en producciones artísticas en novelas cuentos documentales que también ella alude bastante así que yo creo que había un diálogo anterior y le sentí bueno me hizo pensar en muchas cosas de esa investigación como en otras disciplinas y también Daniela es socióloga y de algún modo ahora trabaja en este campo artístico y también de los testimonios y es muy similar a lo que hago yo pero al revés diferentes énfasis la primera idea que me surgió al leer tu libro y pensar sobre algunas de estas expresiones artísticas que tú vas comentando en modo de contrapunto pensar lo importante que es comprender que la memoria es un ejercicio colectivo la memoria no es un ejercicio individual y justamente lo que tú haces es construir hay una construcción coral de 50 personas que cuentan su testimonio a veces en entrevistas en profundidad otras en focus group en entrevistas grupales de pronto hay alguien ahí está la sensibilidad de Daniela que yo creo que hace que el texto sea especialmente inteligente sensible con como multi perspectivas que de pronto ella comenta que a medida que ocurría los focus group esta conversación grupal ella decía identificaba que había alguien que tenía algo más que decir que estaba tal vez incómoda en el formato colectivo y luego la citaba para un café y efectivamente esa persona tal vez tenía requería de más tiempo de más intimidad para elaborar su relato y eso yo creo que la hace una investigadora social especialmente sensible y asertiva bueno esta construcción coral sobre esta generación de los hijos que se ha ido comentando que son narraciones orales testimonios que se vuelven escritos gracias a Daniela Daniela transcribe verdad estas entrevistas o estos focus group estos a veces son mensajes correos y los hace un gran trabajo que es transformar este relato oral esta conversación de café esta conversación colectiva a un texto que lo fija que lo deja para las otras generaciones que lo deja para nosotros para el presente para otros investigadores y sin duda ahí hay un trabajo de mediación de mediación del intelectual si uno piensa en el testimonio más de los 60 70 cuando había un intelectual que de algún modo entrevistaba al trabajador al primer revolucionario a la mujer que tal vez no tenía lecto escritura pero acá no es el caso todas estas personas han sido han pasado por la educación formal pero en su oído atento y sensible logra que ellos dejen registro de este testimonio también pienso que en ese en ese tránsito del oral a lo escrito hoy estuve pensando no recuerdo el teórico quizás alguien se acuerda que importante cuando uno investiga temas tan sensibles temas tan vulnerables no solo escuchar perdón esto difícil doloroso sino que poner a la víctima de pie yo creo que eso es lo que logra mucho este libro logra que las personas relaten lo que no podían verbalizar lo que no podían nombrar y también por supuesto sin poder borrar las experiencias traumáticas que vivieron las pone en otro lugar de víctima una víctima que se escucha que su relato válido es importante y como dije anteriormente ahora está escrito el libro está hablando de la palabra escritura hermosamente escrito y es un tejido de estos testimonios y testimonios que antes estaban en el anonimato que no eran producciones artísticas que es lo que estoy yo más acostumbrada a trabajar que de pronto son experiencias traumáticas o experiencias de otros que se vuelven ficción y son personas que ya de un modo dicen bueno yo soy yo estoy lo dicen a través porque son escritores a través de novelas de cuentos de documentales porque son cineastas pienso en el ejemplo del edificio de los chilenos entonces son estas poses ciudadanas estos héroes anónimos o estas víctimas anónimas que ahora son escuchadas entonces pasan de el anonimato a decir algo y también lo comentaban los dos presentadores anteriormente hay otro gesto muy valioso que quizás por mucho tiempo y los procesos de memoria son muy lentos muy necesitan historia necesitan distancia histórica quizás por mucho tiempo y tenía que ser así teníamos el relato y las memorias de los protagonistas de la historia quienes eran militantes que es justamente el estudio que estás haciendo tú pero tú estás haciendo tu grupo ¿verdad? tu foco de interés van a ser los hijos de estos militantes que es esta segunda generación y que va a requerir tiempo que ellos puedan elaborar los efectos los sacrificios los costos y también el orgullo y también la identidad de esta condición de ser hijos de hijos de militantes aquí me recuerda un poco pero no es lo mismo porque son chicos más jóvenes más cercanos a la infancia del documental actores secundarios no sé si lo vieron pero es más la generación que sí pudo participar de las protestas pero siendo escolar y en la mayoría de los casos estudiantes de educación media acá muchas veces los entrevistados de Daniela son ahora adultos pero que vivieron todas las circunstancias más difíciles durante la infancia además es una infancia bueno muy temprana no había ni siquiera lenguaje para entender y para comprender y poder verbalizar lo que ocurría entonces de algún modo es una generación que sufre los efectos colaterales del desarraigo de la censura del miedo de la vía clandestina de las separaciones familiares de la discriminación tú hablas de estigmatización del silencio del miedo de la vergüenza de la culpa también mucha esta culpa en ciertos relatos de fantasía o de miedos como nocturno entonces este ensamblaje de recuerdos y archivos personales tiene muchísima fuerza y modo como se va montando y también regresando la idea del testimonio pensar eso que el testimonio no tiene un solo tono tiene muchos tonos y es un arco de memoria y un arco de memoria que muchas veces acude a archivos personales justamente como lo hablaban ustedes de esto de monumentalizar la memoria no solo está en el museo de la memoria que es un edificio increíble emblemático también está en los cuadernos escolares en los diarios de vida en las fotos de los álbumes familiares entonces como estos archivos domésticos que parecieran no tener ninguna importancia en tus relatos yo echaba de menos y creo que puede ser una segunda idea del proyecto incluir esos relatos y aquí rescato una escuela que si lo hace y creo que tienen que hacer alianza en el futuro no sé si alguien ha escuchado de infancia en dictadura que es un proyecto de la escuela de psicología de la universidad de Diego Portales ellos han recolectado incluso han puesto avisos en el diario aceptamos se busca digitalizan en verdad qué sé yo los diarios de vida de los niños cuando los papás estaban en la cárcel y quiere imaginarse una cárcel con barrotes o qué pasaba en la escena familiar qué pasaba con las cartas no sé recoger esas cartas de exilio al diario de día que se le cuentan estos temas que nadie más tiene espacio en energía de escuchar postales fotos escolares por supuesto en nuestra época perdón todo lo que eran los actos cívicos desde el uniforme escolar hay una serie de signos que están hablando de esta macro política y que de algún modo ay perdón me da cuenta que vibra esta generación recoge guarda guarda como estos pequeños tesoros que pareciera que no tienen importancia nada más que para ellos de hecho el año pasado hicieron una exposición desde que se cumplió los 40 años están recolectando y bueno quizás mucha gente que no se animaba ahora se animó a hacer esta donación aquí recordé una obra de teatro un poco más antigua que se llama Kinder que yo me tocó estudiar y que justamente muestra cómo es la vivencia en un kindergarten en un mundo preescolar la experiencia de la dictadura y todo lo que ellos transmiten también me hizo pensar algo tu libro y porque tú comparas Argentina y Chile justamente la capacidad de organizarse de los hijos yo creo que en el caso argentino hay una está el hijos el hijo punto hijo H punto ¿verdad lo conocen? que es una organización que reúne a muchos de los hijos de detenidos desaparecidos acá la organización me queda menos clara menos oficial y también pensé en algo que los autores argentinos hay muchos escritores argentinos que vivieron autobiográficamente esto y en sus novelas hay un un horror un humor que solo a ellos se les puede permitir y que también habla de una operación de la de memoria distinta y quizás como hablabas de una contramemoria pienso en María Eva Pérez con diario de una princesa montonera ahí un poco se ríe de los padres militantes y les dice que están vestidos como vintage se abría bastante de la iconografía de los desaparecidos luego el documental de Bertina Carrey Los rubios donde hay una búsqueda como también una pesimología de los padres de esos padres militantes y lo único que consigue entrevistando a los vecinos a las familiares que quedan vivos es como mis padres eran rubios usaban pelucas rubias como clandestinos pero nunca logro fijar quiénes son y también pensé en Félix Cruzone no recuerdo si era Los Topos o Años 76 Los Topos que pone a los militantes a los tenis aparecidos como travestis y así en muchos ejemplos donde es una memoria bien incómoda bien sarcástica y bueno pensando en la memoria en la posmemoria en la segunda guerra mundial lo polémico que fue la publicación de Maus esa novela gráfica que pone a los judíos y a los nazis entre ratones y gatos y como mucha gente lo sintió ofensivo y yo creo que es una novela bueno novela gráfica no sé cartoon como de cómic verdad un cómic de Art Spiegelman que también es un hijo de detenido bueno perdón de sobrevivientes del holocausto de hecho tiene una historia dramática verdad que la madre suicida después de de haber sobrevivido y bueno que yo creo que hay que validar esas otras formas de hacer memoria no tan solemne y más aún si vienen de personas que vivieron esa experiencia directamente y para terminar con los ejemplos porque tengo otras ideas muchísimas ideas de la punta espero no pasarme tiempo me van comentando un documental que me parece hermoso que se llama Mi vida con Carlos de Germán Berger que también ahí dice es muy lindo que parte del documental está en Youtube con una imagen en 16 8 milímetros bueno una imagen de cine del 73 que el padre va corriendo la playa se va metiendo al mar como que se tira un piquero no sé y él que una de las víctimas de la caravana a la muerte y Germán Berger solo tiene un año cuando el padre muere entonces no tiene esa memoria tradicional verdad y dice la única vez que te he visto o sea la única vez que te recuerdo en movimiento es en esta diapositiva o en esta imagen de cine antiguo que te veo corriendo hacia el mar y ahí él como reconstruye termina el documental en el desierto de Atacama y también como reconstruye un modo coral lo que dicen los hermanos del padre la esposa que es Carmen Hertz que pasa con él cuando le quiere vivir con este tema y bueno de algún modo se trabajó también toda esta historia familiar en Ecos del Desierto Andrés Wood el año hace dos años atrás nos mostró en televisión y recuerdo que este año José Fina Josefa perdón Josefa Tagle que es hija de Eugenio Tagle también víctima de la caravana de la muerte estaba haciendo un llamado por internet por las redes diciendo espero estoy buscando relatos de hijos de detenidos desaparecidos porque yo creo que es una deuda que en sí le está y que justamente el trabajo de Daniela lo repara y le da un protagonismo importante luego hay otro tema que un poco con estas producciones ustedes ya lo nombraron que es interesante porque cuando estos hijos esta segunda generación pasa por sí misma por la experiencia de la maternidad y la paternidad como que algún modo esa experiencia jala este recuerdo y jala sus producciones artísticas es como una hay algo de cuando ellos de hijos pasan a ser padres o madres se activa esta memoria este relato quizás muchos de los que estamos acá y que hemos pasado por esa experiencia es bien interesante aquí como se cruza lo social con lo psicológico ¿verdad? como uno trata de entender a sus padres que historia tuvo en el caso de Macarena Aguiló que hizo el edificio de los chilenos ya dice yo necesitaba a mis padres contarles que hubiera sido mi particular infancia con un tiempo en Cuba en hogares sociales en el caso de Germán Berger también él dedica esta documental incluye al final a sus hijas y de hecho le pregunta a sus hijas muy chiquititas ¿hoy ustedes saben quién es Carlos? sí, le dice tu papá como que también hay seguramente un eslabón que se quiere suplir un agujero negro ya hablaré en algunas presentaciones de este tema entre padres e hijos ¿verdad? porque hay una genealogía que fue interrumpida entonces esta generación que habla de las esquilas de ese trauma y también en este repaso de los pactos de filiación los modelos de crianza de paternidad me interesó mucho una de las entrevistadas creo que es Tamara que dice que cuando tiene su propia hija dice yo opto por no trabajar o sea yo quiero reparar la falta de apego que yo tuve quiero no sé si es Tamara cuando dice como la traduce al inglés fuck causa o sea me hablan de la causa de la causa de la causa a mí no me interesa hablar de la causa mis padres tienen una deuda conmigo y yo esa deuda la quiero pagar con mis hijos me voy a dedicar tiempo completo a la crianza y para para afuera serán unos héroes y para mí personas que faltaron en mi crecimiento lo otro que aquí pensaba esto con el fuck causa el ejercicio de traducción es curioso porque tu libro lo escribes en inglés está publicado en inglés es un libro que urgentemente tiene que ser publicado en español porque viene un vacío ¿verdad? que no se había sistematizado bien esta memoria tan compleja de los hijos de y aquí pensé que también la persona que realmente sistematiza es otro ejemplo tú lo citas bastante a Michael Lazzara que es un gringo es un gringo que se atrevió a escribir sobre la flaca Alejandra y sobre Luz Arce sobre todo dice bueno tiene que ser un gringo alguien con distancia histórica quien se atreva por ejemplo a entrevistarla bien incómoda ¿verdad? entrevistar a una persona que se pasó de ser militante de izquierda a ser una traidora y ella dice bueno yo necesito bueno él dice bueno con más frialdad quizá con más distancia con más distancia cultural bueno yo me atrevía a entrevistarle en algún punto esto tiene que haber registrado también es una memoria que nos produce rechazo pero hay que entender que eran los mecanismos y no es primera vez no sé si alguien vio El Hijo de Saúl esta película que ganó el Oscar que es un Sonderkommando se llama estos judíos que eran aliados de los nazis y ayuda a todas las torturas contra los judíos hasta que aparece el cuerpo del hijo y se obsesiona toda la película en darle una sepultura digna al hijo terrible pero eso siempre ha ocurrido en la guerra civil española este tema que pasa hay que comprender que pasa con esa traición que es miedo y eso pensé en el inglés Michael Lazzara bueno él lo escribe en castellano lo publicó en castellano pero lo hace desde alguien que se formó en Estados Unidos y tú lo escribes en inglés con un precioso inglés envidiable yo nunca he logrado escribir inglés así cómo serían castellanos decía cómo lo escribiría Daniel en castellano si ya en inglés hermoso 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 bueno con las obras que tú nombrabas el año que nací la muerte de la doncella escuela oratoria oratoria misión y también una obra de teatro que se dio el año pasado que se llama hijos de no sé si alguien la vio la vieron en el teatro el puente y es muy incómoda porque son los hijos de un militar que muere da la idea que cualquiera de los militares que sale de Punta Peuco y se pasa por la casa como hoy voy a pasar a buscar ropa y se suicida y en el funeral del padre estos hijos colapsan porque en realidad dicen oye todo el tiempo hemos hecho la vista gorda tenemos que ser valientes y saber que somos los hijos de un torturador los hijos de un de un asesino de lesa humanidad y lo que nuestra madre decía no el papá está en un viaje de trabajo el papá estaba torturando y cómo nos hacemos cargo y yo creo que es algo que en Argentina también quizás porque ha habido más distancia histórica se ha podido lidiar y no es tu objeto de análisis pero hay nombres que también es importante en la memoria rescatar hechos cívicos anónimos cuando por ejemplo hay una mujer que va con un bebé a buscar al ¿qué es el marido verdad? como hace 50 historias es difícil recordar cuál es cuál y dice bueno había un ¿cómo se llama lo que? Alcaide el que como un alcaide me imagino que era y que dice bueno sí pase 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 lo voy a ayudar y se llena la historia chilena también de esos pequeños seres anónimos que no tenían grandes mandos eran casi nada ni mandos medios les daba pero que ayudaron a gente a que le llegara una carta a que tal vez le llegó una carta para que se pudiera ir del país o por lo menos le llegaran los dibujos de los hijos o pudieran celebrar un cumpleaños de los hijos aunque después su suerte haya sido igual de trágica y quería terminar con la columna que publicaste hoy la segunda porque tú trabajas con esas imágenes y es muy lindo esto de cómo la tragedia griega una producción que es del año quinto antes de Cristo en las figuras de Antígona de bueno de Edipo de Ismene de Orestes porque también está Antígona con la mente de Ismene Ismene es la que cayó ¿verdad? y en la literatura latinoamericana de Dramadurgia hay muchas Antígonas y Medea en el Espejo y Edipo que se reescriben siempre entonces pensar tú lo comentas en el libro tal cual cómo reescribimos esas historias y ahí otra idea que me encantó de tu libro es como precisamente como personas que no tenían ninguna voz pública las mujeres y los niños luego de esta esta experiencia traumática pasan a la esfera pública y tienen que declarar en el Valle en el en el Valle les toca un poco a ellos en tu libro en tu entrevista y pasan de tener una conversación interna o tal vez con algún familiar a tener una voz que un testimonio que tiene un valor público que son las personas de algún modo que se habla en Antígona verdad que no tienen ninguna injerencia en el mundo público solo están en la esfera doméstica privada y como un gesto de valentía como estos testimonios se relevan tanto como un discurso de un político como una no sé sesión en el Senado como un documento oficial yo creo que ese ejercicio que yo me siento cercana que es un poco el ejercicio de la literatura como lo particular adquiere un valor universal un valor político eso de que lo privado puede ser político y tú sin duda lo reivindica en estos ritos de testimonio de hablar de como el I am como de yo soy yo puedo declarar yo puedo decir yo necesito comprender y nombrar esa experiencia que me tocó vivir y que estaba en la sombra y en el anonimato eso para no quedar más más espacio a tu comentario y felicitarte por un libro maravilloso conmovedor sobrecogedor en donde el conocimiento intelectual confluye perfecto con lo que necesitamos emocionalmente gracias gracias Andrea bueno a partir de ahora si te parece Daniela abrimos la palabra para quien quiera tomarla yo solo quiero hacer una acotación que bueno los presentadores como ustedes vieron tienen trayectorias y currículum son muy distintos entre sí y creo que no podría haber sido mejor decisión porque pienso que el libro es muy complicado no porque sea un tema difícil sino porque mi cabeza es complicada y me pasó a mí por mucho tiempo lo que le pasa yo creo a la mayoría de los estudiantes doctorados que cuando te dicen de qué es tu tesi o de qué se trata tu libro yo todavía no puedo decir de qué se trata mi libro porque el libro tiene un montón de agendas o sea es una apuesta por qué es la sociología cómo podemos hacer sociología es una insistencia por abrir el campo disciplinar por dialogar con la producción cultural con documentales con literatura con imágenes poéticas es un intento por cuestionar la memoria o sea tiene una aspiración política es un intento por qué hacemos los sociólogos con las emociones cómo las trabajamos hay una aspiración teórica también de discutir con teorías que están súper enraizadas en la sociología como la teoría del estigma las teorías de socialización las teorías de cómo reproducimos cómo se construye la tradición entonces hay un montón de mini agendas en el libro y creo que los tres colegas fueron extraordinariamente hábiles en poder ver todas esas agendas y ayudarme a hacer lo que yo no puedo hacer en los almuerzos en mi casa explicar de qué se trataba el libro así que muchas gracias y ahora bueno si ustedes quieren dar comentarios o hacer alguna pregunta Dani que ganas de leer el libro así que me contaste que está en la biblioteca del museo de la memoria quizás bueno habrá que irlo a leer allá y bueno hacer un esfuerzo por traducirlo me parece súper interesante toda la reflexión que hizo Reymundo y no sé si podrían profundizar entre los dos ese concepto del envenenamiento de esa memoria envenenada y si esa es lo que tú encontrás o sea por qué piensas que quizás yo entendí mal que esa es la forma identitaria de esta generación que son hijos de como que reciben una transmisión de algo que es impuro que bueno genera fronteras genera divisiones pero pienso que también hay una herencia heroica también hay una herencia positiva en los hijos de de personas que fueron directamente afectadas por la dictadura por lo menos yo lo he visto en muchas personas cercanas que también hay un cierto orgullo de haber pertenecido a la izquierda de haber sido aquellos que fueron perseguidos no sé quería que profundizaran un poco más en la elección de ese concepto yo le agradezco voy a comentar le agradezco a Raimundo ah ya bueno ya hola bueno me llamo Violeta soy estudiante de administración pública de la Universidad de Chile y bueno me hace un tiempo atrás me empezó a llamar la atención el tema de memoria y bueno sobre todo en mi carrera que es un tema un poco más político y todo ese tema me llamó mucho la atención toda la descripción y todos los comentarios que hicieron sobre lo que tú escribiste y bueno te quería plantear sobre todo tu estudio qué es lo que o cómo tú podrías enfocarlo o cuál es el aporte que tú crees que podría desempeñar tu estudio hacia quizá un establecimiento de políticas públicas en torno a la memoria acá en Chile que es igual que si bien igual existen a mi juicio creo que aún queda mucho por recorrer para que podamos llegar para que podamos llegar a un nivel donde podríamos reconocer que estamos reconciliados entre comillas porque sé que este término igual es un poco ambivo podríamos estar reconciliados con nuestro pasado entonces qué crees cómo de qué manera crees tú que tu trabajo aporta al establecimiento de una política de memoria que concilia a nuestro país hola muchas gracias por la presentación no he leído el libro y soy socióloga así que ahí se va a entender mi pregunta te quería preguntar si los testimonios que entiendo que fueron 50 casos habían distintas clases sociales si que habían distintas clases sociales si variaba había diferencias y también si habían diferencias por género hola yo quería preguntar si en el proceso creativo de cuando comenzaste a plantearte cómo formular este libro ¿pensaste en alguna vez entrevistar o incluir a aquellos que eran no hijos de militantes sino que aquellos que vivieron su niñez en dictadura pero con una voz social perdón con una voz pública aún más oculta o sea aquellos que no fueron hijos ni de exiliados ni de militantes sino de que personas mucho más cotidianas que no se involucraron porque yo creo que políticamente igual eso tiene un efecto y genera una trascendencia generacional digamos como de una apatía y en el fondo ciertos sentimientos que son distintos a los de haber sido nieto de militante en mi caso por ejemplo o de no militante gracias voy a partir por la pregunta que me es a mí más fácil responder son difíciles preguntas sí la última pregunta yo cuando empecé el trabajo quería hacer la segunda generación y quería trabajar con dos muestras que eran hijos hijos de activistas por un lado de militantes y por otro lado de gente que no tuviera una experiencia de dictadura pero me di cuenta y lo hice comencé con una marcha blanca y me di cuenta que para hacer como no había un trabajo hecho necesitaba primero entender había un concepto clave que me diaba que era la noción de dictadura que en un sector no existía no existía una socialización en la cultura del miedo y en el otro sector sí existía entonces decidí que en mi caso necesitaba partir por entender una de esas dos culturas porque son culturas mnemónicas que generan culturas políticas que están atravesadas por nociones de clase también y por lo tanto decidí partir con entender la de hijos de activistas que compartían esta experiencia de la psicografía del miedo que hacía que casi que fueran como si uno leía testimonios de hijos de ambos sectores era como que vivían en distintos países era una cosa muy loca después sobre el concepto de conocimiento envenenado es un concepto que viene de la antropología yo lo tomé de Bina Daz que es mi antropóloga favorita y ella ocupa Poison Knowledge que es el conocimiento envenenado para hablar de experiencias que generan como que son disruptivas y que generan cambios transformaciones como tipos de experiencias de pérdida de inocencia en sujetos que viven en comunidades y que son experiencias que tienen que ver con algún problema de esa comunidad y lo tomé le agradezco a Raimundo haberlo sacado a flote porque es un concepto importante lo tomé pero es una parte del trabajo que yo hago es un capítulo que es la cultura del miedo que manifiesta toda esta dimensión más espectral que describe la parte digamos traumatizante de la violencia de Estado que apareció en todas las entrevistas el momento en que escuchas que el Estado puede llegar a ser tu enemigo y que es la herencia que se transmite de generación en generación y que va construyendo culturas políticas dentro de las familias por eso yo le di importancia al trabajo al rol que tiene la familia en Chile en formar guetos que son políticos y por las características de nuestra sociedad son guetos de clase también pero también hay otro capítulo que es la transmisión de las identidades políticas dentro de la familia y habla de toda esa dimensión celebratoria de la identidad que finalmente esa identidad es algo que te hace sentir orgulloso que tú y que pasa a ser también un rito iniciático de exigírselo a otros y que tú te sientes tal vez un poco mejor porque tú sabes lo que otros no saben hay todo un juego ahí y mi concepto creo más iluminador dentro de los análisis fue siempre el de la violencia porque son experiencias que son profundamente ambivalentes después respecto a si habían diferencias por género hice una muestra que fue o por género o clase social que fue intenté lo más diversa posible trabajé con 50 casos creo que para atreverme a hacer una afirmación de ese tipo tendría que haberme concentrado más en tipos de muestras como en categorías no podía ser lo sí donde encontré y a partir de los casos que yo trabajé una diferencia notoria era entre el campo y la ciudad lo rural y lo urbano lo rural absolutamente silenciado con miedo despolitizado sin proceso con vergüenza con experiencias de estigmatización cero elaboración de hecho de memorias absolutamente latentes tuve experiencias de campo que fueron muy fuertes en los pueblos donde fui a entrevistar que todavía a la gente le daba miedo que yo estuviera buscando a gente que hubiera sido de izquierda todavía paraba los pelos en esos pueblos en el fondo o sea como la experiencia de campo me pareció que era la más como evidente que tenía un patrón de diferencia y que todavía estaba muy presente en la cultura del campo después de los chicos esta noción que fue como la gran enseñanza moral traumatizante de la reforma agraria y lo que vino después de no muerdas la mano que te da de comer que eso era como la gran lección que aprendieron las familias en el fondo no a rebelarse que el patrón se puede enojar que tenía que ver con historias de despojos familiares post golpe y después como esto contribuiría en políticas públicas no fue un trabajo hecho pensando en eso pero si con el tiempo me formé la convicción al ver cómo funciona la familia lo cerrada que es la familia en Chile lo segregada que está nuestra sociedad lo peligroso que resulta eso porque para ponerlo simple así como estas memorias de izquierda se reproducían de manera celebratoria también las memorias celebratorias negadoras de esta experiencia de víctimas se reproducen de la misma manera entonces me parece que lo que falta es la mediación de lo público qué significa educación cívica espacios de deliberación más fuerte espacios donde se rompa eso que ocurre solo en lo privado y que se reproduce en los colegios de clase en los guetos en la reproducción de las lógicas donde no hay diversidad en el fondo entonces creo que el aporte de este libro si tuviera que pensar cómo este libro dialoga con una política pública no dialoga inmediatamente con política de derechos humanos dialoga con cómo estamos construyendo la sociedad chilena tiene que ver con cómo construimos nuestras identidades políticas no yo creo que lo a mí el concepto me pareció sumamente interesante especialmente esta idea de rito como un rito de pasaje un poco lo que tú decías de Dan también lo verían como la antropología de Victor Stanley como un acto liminal desde un paso de incertidumbre un poco asociado a la infancia a la inocencia un paso de tomar conocimiento de y si bien efectivamente en el libro tú o por lo menos yo lo leía así desde el concepto de estigma y la invivalencia que hay en el concepto de estigma un poco criticando la imagen o la conceptualización de Goffman tú avanzas en esa invivalencia me quedé con la pregunta sobre la purificación así como mirar contaminado purificado en qué medida este componente celebratorio no solamente se queda en la ambivalencia sino en un acto de de confirmar la identidad purificando el elemento envenenado así tratar de jugar con esa figura y por eso he citado un poco el monumento que todo esto de la ciudad 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 porque es muy puro ellos trabajan mucho con la con la pureza de la imagen el monumento es muy limpio yo creo que lo comentamos la última vez en la memoria el significado que ha tomado ese monumento y eso así como una reflexión para adelante pero creo que sí el conocimiento envenenado juega con la ambivalencia después me parece súper atingente tu respuesta la verdad es que yo vengo totalmente estoy muy soy muy ignorante del texto por lo tanto lo que me va lo que voy a preguntar ahora se origina en lo que aquí escuché a mí siempre yo no lo podría hacer pero creo que es importante el punto tú trabajas con una población de niños que me imagino solamente leer el epígrafe creo entender dónde se origina tu interés tu abuelo por lo que escribí esta gente de alguna forma te es familiar cómo se podría hacer este mismo trabajo con quienes ya hablo por ti y por mí no son totalmente no familiares los hijos de los que no subieron nada los hijos es demasiado fácil el ejemplo del doctor doctor ahora lo considero al límite de la caricatura estoy pensando en gente yo diría más común cómo se podría trabajar sobre gente que no supo o que no quiso ver que de alguna forma negó lo que aquí tú narras y que en algún momento eventualmente se produjo un despertar una toma de conciencia ¿te decirías capaz de hacerlo y tienes recursos para hacer eso? Qué bien creo que cuando decidí trabajar con una sola muestra fue precisamente porque me pasó que haciendo una entrevista a personas hijos de familias que lo habían negado que se sentían afines a ese discurso me enojé mucho entonces tuve una crisis ética como entrevistadora cómo puede ser que quiera agredir a mi entrevistado entonces lo hablé con mi supervisor y me dijo no puedes hacer preguntas que no te has hecho tú misma antes y comenzó el proceso de autobiografía de redescubrimiento de mis propias memorias que jamás había estado en mi agenda considerar como parte del estudio creo que personalmente después de esta vuelta larga sí me siento capaz pero porque hubo un trabajo de reflexividad muy importante de hecho me parece tan interesante que mi proyecto actual es sobre perpetradores que es precisamente entender ese antagonismo social y que me parece fundamental en lo que implica como reflexión ética o sea quiero desarrollar una reflexión sobre el antagonista porque me parece fundamental como ciudadana entonces eso explica por qué estoy ahora trabajando con perpetradores espero llegar ahí estoy ahora con representación de perpetradores es que son caminos largos estos estos que a uno lo hacen enojarse con los entrevistados son caminos largos no puedo todavía llegar a entrevistar perpetradores lo que estoy haciendo es trabajar con representaciones de perpetradores hablando con abogados jueces estudiando cómo han sido representados en la literatura y en el cine y mi proyecto es que de aquí a dos años pueda entrevistar a hijos de perpetradores pero es todo un trabajo mío quisiera llegar pero tengo mucho que leer antes de hacer eso tengo que desarrollar una postura no la tengo aún ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Se va a llamar? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? 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 Yo tuve la fortuna de leer algunos fragmentos de este libro un poco de una casualidad profesional acá con Daniela y bueno que nos conocemos personalmente y soy de un grupo del que se ha hablado pero que no es el foco de este libro que es de hija de exilia pero sin de un exilio como pasivo de la dictadura y la verdad es que hasta estar acá me da me da me conmueve y me angustia y genera un un trabajo interior que que me hace pensar que este libro no solo es que me gusta que vaya más allá de lo abstracto como de lo abstracto académico y bueno acá obviamente tenemos una persona que escribe novelas y es como artista no sé no la conozco bien de antes entonces no a ver lo que quiero decir es que en Chile yo no sé si en otros países ocurre igual siento que esto ha sido cubierto por silencio de una manera como abismal o sea es como realmente un gran hoyo negro y leerlo a pesar de que yo lo viví como un poco de esta manera protagonista como desde las personas que debía estar súper clara la historia en sus casas Daniela lo relata como la herencia del silencio yo no sabía nada sobre esto y esto es sumamente esclarecedor para mí como persona y yo creo como para la sociedad chilena y también pienso como lo dijo de nuevo Andrea que es ultra necesario que esto se traduzca ya porque realmente me parece que es un documento que llena un vacío pero tremendo y muy importante de dialogar y mostrar acá en Chile era mi comentario bueno Daniela te felicitamos por tu libro que evidentemente tenemos a esta altura absolutamente necesidad de leerlo y bueno le quiero agradecer a todo el mundo a ustedes dos más la colega que se tuvo que retirar por haber hecho el esfuerzo de leer de acuerdo a las varias y múltiples agendas intelectuales y probablemente emocionales de Daniela que están presentes en este libro y bueno muchas gracias a todos ustedes por haber asistido acá y haber tratado un tema que siempre es muy difícil no solamente intelectualmente pero por la carga que esto tiene que nos va a acompañar siempre listo chao gracias 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 ay si me caí que lo diría que lo tenía acá no me olvidé no me olvidaré no no dejamos prensa todo ahí no 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 no